Continuamos con la sesión en el juicio y estamos en esta sentencia en los términos. Culpable, ese ha sido el veredicto dado a conocer en la tarde de este martes por el tribunal del jurado elegido para dictaminar si el acusado por el asesinato de Yala Loco era o no culpable de este crimen. No ha sido una vista complicada ya que desde el primer momento se contaba con la confesión del acusado. No obstante, el tribunal debía fundamentar su veredicto y así lo ha hecho, dando a conocer el fallo por unanimidad, solo horas después de entregarse el objeto del mismo. La portavocía ha indicado que queda probado por unanimidad, que el acusado acudió al príncipe, encontró a la víctima en su coche, sacó una pistola semiautomática sin tener licencia para ello y después, con ánimo de matarlo de manera sorpresiva, disparó en tres ocasiones. Dos de las balas alcanzaron al vehículo y una a Yala Loco que murió a causa de ese disparo. Fiscalía pide que se le imponga una pena de 11 años y tres meses por asesinato y nueve meses por tenencia ilícita de armas. Como elementos de convicción para el jurado se ha tenido en cuenta el reconocimiento del acusado, la prueba de balística y la declaración del forense. La sentencia será dictada por el magistrado Fernando Tesón.